Otra vez se le van encima a Kimberly Flores. Todo se deriva de unas fotografías que la esposa de Ergonduna compartió en sus redes sociales donde posa en ropa interior, en las que decidió poner como pie de foto el siguiente texto. A veces el coraje que otros sienten hacia ti es solo la sombra de su propia inseguridad. La combinación de las fotos con ese texto únicamente generó que muchas personas la criticaran, hablando de que si ella fuera una persona segura de sí misma, no tendría tanta cirugía ni recurriría a este tipo de pública. Otras más, en tono de burla le preguntaron si abriría su página azul, mientras que algunos le comentaron que abusó de los filtros y, entre tantos, hubo algunos que brindaron halagos a su figura y a su nuevo corte de cabello. Sin embargo, ella ya no se queda callada y le contesta a todos aquellos que invierten su tiempo en criticarla. Muy tranquila, Kimberly les pidió que se preocuparan por ellos y que todo lo malo que le dicen es solamente reflejo de sus carencias e inseguridades, que no hablan de ella, que solo se proyectan. No tuvo tapujos en, de manera amable, ponerles un alto y contestarles que ella es feliz con su vida y, para que más les duela, no solo sacará más fotos así, sino que también continuará con su carrera como cantante. Yo no sé por qué se atacan tanto con la foto que subí. A veces yo no, yo no entiendo los comentarios de la gente. Que si no subo historias, estoy mal, estoy, estoy separándome, etcétera. Que si subo muchas historias, porque quiero mostrar todo, porque soy una persona infeliz. Que si salgo en ropa interior, pues le faltó respeto a mi familia. Que si no salgo en ropa interior, o estoy cantando, pues que canto mal. Y que si hago otra sesión, que me creo modelo. O sea, gente, si su vida en serio es tan miserable, no es mi problema. Si su vida en serio es tan mal, es tan vacía, tampoco es mi problema. Todo lo que ustedes me dicen, o me critican, o me ponen, es únicamente lo que llevan dentro. A mí no me lastiman. Se lastiman ustedes mismos, porque ustedes están diciendo palabras que van a caer sobre ustedes mismos, no para mí. Sean felices. Dejen de criticar al otro, porque una, a mí no me van a quitar nada. Yo no voy a dejar de vivir, yo no voy a dejar de hacerlo. Yo soy feliz así, mi familia le gusta que sea así también. Todos nos disfrutamos como somos, vivimos una vida bien. Ustedes son los que viven una vida, y casi la mayoría son mujeres. A veces no entiendo el afán de estar atacando una mujer a otra. Solo les quiero decir, yo no lo voy a dejar de hacer. Vienen más fotos, viene más contenido, me vale lo que digan. Viene más música. Entonces, lo importante es ser feliz, irte de esta vida logrando lo que te gusta, conocer, hacer, deshacer. Y ya, ustedes sigan pues con sus perfiles falsos, tirando veneno que únicamente se les va a regresar. Y pues yo sigo floreciendo.